... Había terminado con empate a cero la primera parte y a los dos minutos de la reanudación Diegues consigue este soberbio tanto adelantándose los andaluces en el marcador Entusiasmo meridional en los graderíos y furia castellana en el césped Dentro de unos segundos cuando el portero sevillista murre ya hace de puño Achucarro sacará con la cabeza un tanto hecho ¡Véase! El árbitro señor Gastineira sanciona con penalti una falta a Gento y Puskas traduce el castigo en el gol del empate cuya ejecución presentamos en dos aspectos Poco después Aragistain detiene un castigo máximo lanzado por Mateos que ofrecemos también a cámara lenta para que se observe la maravillosa parada del Meta Internacional Esta intervención de Aragistain fue decisiva para el logro del triunfo madridista En el minuto final Puskas a pase de tejada alcanza el definitivo 2 a 1 que al cabo de 15 años otorga al Real Madrid el honor de llevar nuevamente a sus repletas vitrinas este trofeo de tanta significación en el fútbol español Su excelencia el jefe del estado entrega a Gento la apreciada copa y el capitán madridista se dispone a pasearla en triunfo por el campo ¡Gracias!